Hola, ¿qué tal? Buen jueves para todos. El último día hábil para nuestras ediciones de Unirío TV Noticias, ya que mañana viernes estaremos transmitiendo las dos colaciones de grado y posgrado, la número 292, precisamente en el ámbito del Aula Mayor José Alfredo Duarte de nuestra Casa de Altos Estudios. Vamos a comenzar con la primera información del día de hoy, nos vamos a trasladar a la Facultad de Agronomía y Veterinaria, allí se realizó el cierre de un proyecto de extensión, decimos el título, ganadería bovina de carne y agricultura en base a maíz y soja. Vamos a dialogar en primer término con Fabiana Giovannini, quien es la secretaria de extensión de la mencionada Facultad. La escuchamos. Hoy hacemos una presentación, una apuesta en común de los informes finales de un proyecto de extensión que se inició a fines del año pasado sobre ganadería bovina, producción de maíz y soja. Este proyecto convocó a través de becas a estudiantes de las tres carreras de nuestra Facultad de Agronomía, Veterinaria y de la Tecnicatura en Gestión. Se hizo una selección de estudiantes, convocó también a profesionales que están trabajando en el medio, que han sido egresados y egresadas de nuestra casa y, por supuesto, productores y docentes, investigadores y extensionistas de nuestra Facultad. Primero se armó un plan de actividades en el que, por supuesto, se armó conjuntamente con los productores o productoras que se involucraron y los estudiantes hicieron visitas con tutores y tutoras de la Facultad. Ahora lo que nos están presentando son los resultados de todo ese trabajo que se hizo en este periodo. Así que, bueno, un intercambio donde cada uno está presentando las conclusiones, bueno, el trabajo que se hizo, las conclusiones y, bueno, con la expectativa, por supuesto, que en muchos casos involucran también los trabajos finales de grado de estos estudiantes que le permiten, bueno, concluir su carrera. Así que, bueno, estamos en ese intercambio en estos momentos. ¿Y cuáles son algunas de las actividades o intervenciones que realizaron los chicos? Bueno, dependiendo de las situaciones, un poco, bueno, todos los trabajos involucraron visitas a campo, entrevistas con los productores donde con ellos hicieron un diagnóstico y pudieron detectar algunas necesidades que iban surgiendo en ese diagnóstico y a partir de ahí, en algunos casos, trabajaron con campos donde se hace pastoreo regenerativo en nuestra zona. Casi todos los establecimientos, obviamente, son de la zona. Pudieron hacer análisis de suelo, involucraron también docentes de distintas áreas de la facultad, se vincularon con personas de INTA, que trabajan en INTA y, bueno, un poco en esas recorridas, en esas visitas, fueron detectando y, como te decía, en algunos casos trabajaron sobre producción de carne y poder establecer indicadores, análisis de suelo, en algunos casos ver alguna propuesta mejoradora. Siempre un poco la idea era esa, proponer alguna propuesta de intervención que mejorara desde la situación que habían encontrado el diagnóstico inicial y esa propuesta. Por supuesto que, por los tiempos de trabajo, esto son cuestiones que quedan abiertas. La intención también después es socializar esta información con los productores y las productoras que nos han recibido. Bueno, seguramente ya le haremos llegar esa información, pero bueno, un poco el balance es muy positivo. Todos están contando las experiencias y también esto de la salida a campo en situaciones reales donde se encuentran con problemáticas o situaciones que ya los ubican como futuros profesionales, bueno, se está rescatando como uno de los aportes valiosos y, bueno, también la excelente predisposición de los productores y productoras que nos han recibido, digamos, ha sido, bueno, por supuesto con las dificultades de que por ahí los tiempos no se llegan a hacer todo lo que estaba planificado, pero en líneas generales se están cumpliendo ampliamente las expectativas del proyecto. Compartíamos entonces los conceptos de Fabiana Giovannini y una jornada que, bueno, permite justamente el acercamiento de los alumnos de las carreras de Ingeniería Agronómica, los alumnos de la carrera de Veterinaria, justamente con los docentes, los productores y los investigadores para justamente marcar la inserción al campo laboral de los futuros graduados de la Facultad. Vamos a escuchar ahora a dos estudiantes, una de Agronomía y Veterinaria y una de Ingeniería Agronómica, perdón, que justamente coinciden en sus relatos acerca de la riqueza del aprendizaje adquirido en el marco del cierre del proyecto de extensión y evalúan justamente sus resultados. Las escuchamos. El proyecto de extensión tuvo que ver con una práctica laboral en un campo asignado donde se plantearon objetivos para trabajar, un diagnóstico con los productores, una charla con los productores, de donde surgieron las limitaciones o las dudas o lo que querían profundizar de su establecimiento. Entonces, para eso, en mi caso particular, buscamos realizar análisis de suelo en condiciones de biológicos, químicos y biológicos. Para eso, trabajó el laboratorio de INTA en conjunto con el laboratorio de la universidad, docentes de distintas áreas de extensión rural de la universidad, de microbiología, de sistema suelo-planta, no sé si me olvido de alguno, pero para poder realizar los distintos análisis, generar conclusiones y poder asesorar a los productores en cuanto a mejoras en sus campos. ¿Y qué valoración haces de esta práctica? ¿Qué sentís que te aportó para tu formación? Fue muy gratificante. Primero, el conocimiento, digamos, para la entrevista personal con los productores y después todo el trabajo realizado en la parte de gabinete, en la resolución de todo esto, en ver cuáles son, digamos, los cuellos de botella que tenemos en realizar estas actividades, que es un poco llevarlo académico a la vida real, a lo que va a pasar ahora una vez recibidos. En mi caso, mi plan de trabajo fue la elaboración de alternativas tecnológicas de manejo de cría bovina. En el establecimiento El Coraje, un establecimiento que se encuentra en la zona rural Aguada, a 35 kilómetros de Río Cuarto. Entonces, ¿la valoración que haces de esta actividad fue positiva? ¿Qué sentís que te aportó para tu formación? Sí, fue positiva porque, bueno, como dije recién, es una experiencia donde vemos, nos afrontamos a la realidad y, bueno, ya nosotros nos llevamos también a un conocimiento ya de todo el proceso, el proyecto, los aprendizajes que obtenemos son bastante positivos. Daniela Bergonzi y Araceli Muñoz, entonces, nos compartían sus experiencias acerca de los resultados y las conclusiones y las evaluaciones correspondientes de este cierre del proyecto de extensión de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Vamos a ir ahora hacia otra actividad en el marco de las prácticas educativas de la Facultad de Ciencias Exactas. Se están realizando visitas de establecimientos educativos escolares de la ciudad y la región. Ayer lo habíamos marcado en el cierre, justamente cuando estábamos transmitiendo la edición de Unirío TV Noticias. Vamos a dialogar con Claudia Ciencia, integrante del área de comunicación académica, quien nos da detalles al respecto. Este es un grupo especial porque son chicos que vienen de distintas escuelas y localidades a realizar una pasantía en la Facultad de Ciencias Exactas, que ya la están transitando y esta semana se termina. Entonces, como parte de esa actividad, nos convocaron a nosotros, la gente del área de comunicación académica, para acompañarlos y contarles en qué consiste la propuesta educativa de nuestra universidad, los servicios y conocer el interior. Y bueno, son chicos que están terminando el secundario de Achiras, Carnerillo, Adelia María, General de ESA y de Río Cuarto. Así que muy asombrados así, porque no conocían, salvo algunos, por alguna actividad específica. Pero bueno, siempre sorprende conocer nuestra universidad, que es grande y tiene tanto para ofrecer. ¿Hubo alguna área, alguna cuestión que les llamó particularmente la atención? ¿Consultaron algo? Sí, consultaban sobre las carreras, sobre los servicios, el comedor les llamó mucho la atención. También las facultades que conocimos del interior de algunas facultades. Como siempre, becas, les gusta saber y preguntan. Y bueno, ahora que estamos acá en el canal, en nuestro canal, es totalmente sorprendente hasta para los profesores que acompañan. En el transcurso del presente año van a continuar estas visitas siempre en el marco de las pasandías y de las prácticas educativas de la Facultad de Ciencias Exactas. Vamos a hacer ahora un breve paréntesis institucional. Ya retornamos con más información. Unirrio TV, Televisión Universitaria. Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia. Ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tenía una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos. Si dudás de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunicate con Abuelas. 011-4384-0983 Abuelas.org.ar No los dejemos con la duda. No los dejemos con la duda. Consejo Publicitario Argentino. Volvemos con más información en este segundo segmento informativo de Unirrio TV Noticias. En horas de la mañana, empresarios locales de la ciudad de Río Cuarto se juntaron con el secretario de Planeamiento, Rosendo Olivoa, y la secretaria de Extensión, Fabiana Deramo, ambos de la Universidad Nacional de Río Cuarto. El objetivo, el marco, era justamente la nueva capacitación en oficios en el marco precisamente de la Universidad Barrial. Escuchamos en primera instancia a Rosendo Olivoa, secretario de Planeamiento de nuestra Casa de Altos Estudios. La idea que tenemos es tomar contacto, estamos en un proceso que hemos tenido en alguna reunión anterior, no con los empresarios, sí con algunos responsables de escuelas que trabajan también con oficios. Y bueno, está todo vinculado con las actividades que se desarrollan desde la Universidad Barrial, que es tratar de capacitar gente para el trabajo. Fortalecer esa parte de la Universidad Barrial, que es la capacitación en oficios. Así que, bueno, hoy vamos a tener reunión con algunas personas representantes de la industria de Río Cuarto. Va a estar también el director de una escuela secundaria que está muy vinculada a los oficios, el Colegio Da Vinci. Y bueno, vamos a estar gente de la universidad, la Secretaría de Planeamiento, la Secretaría de Extensión, tratando de establecer los primeros vínculos. Me interesa mucho dar algunos cursos de soldadores, por ejemplo, o de algunas de estas actividades que son requeridas en el medio y que puedan tener salida laboral las personas que los cursan. Entonces, bueno, esas son las actividades que vamos a hacer hoy, ver la posibilidad de firma de convenios de protocolos y ya de largar actividades. ¿Y cómo se avanza justamente en las actividades de la Universidad Barrial? Bueno, la idea es sostener, sostener la estructura. Es una estructura muy interesante y sí, seguramente con un perfil más vinculado a lo que es la formación para el trabajo. que no quiere decir que no haya existido esto, pero sí fortalecer. La Universidad Barrial en su inicio fue pensado con cuatro áreas. Una de ellas estaba muy fuertemente orientada hacia lo que fuera la capacitación laboral. Bueno, esa va a ser probablemente el área más donde pongamos más énfasis en nuestra gestión. para contribuir a la formación que necesitan fundamentalmente los jóvenes para trabajar en diferentes actividades. Por eso es que estamos tratando de tomar contacto con empresarios que estén interesados, hacer acuerdos, compartir responsabilidades, costos también si es necesario y que también haya compromisos después de tomar a las personas que se capacitan. Y a partir de estos convenios, estos nuevos acuerdos que se pueden establecer con empresarios, ¿las nuevas capacitaciones se estarían poniendo en marcha en la segunda mitad del año? Lo vamos, hoy va a ser una, probablemente tengamos ya un primer avance de esto, seguramente, seguramente estamos a una semana del receso académico de la universidad, entonces bueno, estamos pensando todo para el segundo semestre, ¿no? Junto a Rosendo Olivoa y a Fabiana Deramo, ambos secretarios de Planeamiento y Extensión de nuestra Casa de Altos Estudios, como bien decíamos, estuvieron presentes varios emprendedores y varios industriales de la ciudad de Río Cuarto. Vamos a escuchar ahora lo que tenía que decir Guillermo Pedruzzi, responsable de la Fundación Leonardo da Vinci. La intención es empezar a ver si podemos trabajar en conjunto para generar algunas acciones interesantes para la formación profesional. Nosotros estamos abocados en pensar situaciones complejas que tiene la Argentina desde nuestra Fundación y a través de los distintos empresarios que nos vinculamos, y hemos detectado que hace falta más de 20.000 soldadores para los próximos años. ¿Por qué? Porque hay una demanda muy importante por el tema de vaca muerta, los gasoductos que se tienen que hacer, hay un nuevo vaca muerta, llamémosle, el Malarue que se empieza a desarrollar, y otro muy importante en Mar del Plata, también en la costa, y obviamente que se está especulando y que va a haber para el año próximo una acción productiva fuerte en Argentina. Y los que estamos en educación empezamos a visualizar qué nos hace falta, obviamente que a veces desde las currículas tradicionales de las escuelas no es fácil movilizar las currículas para generar estas acciones y siempre pensamos que lo que está bueno es generar lo que se llama la educación no formal. Y a partir, obviamente, si la universidad está con nosotros y nosotros con la universidad, se va a lograr una mayor acción no solo productiva, sino de calidad, que es lo que estamos buscando. Entonces, bueno, creo que sí, obviamente, estoy entusiasmado. La universidad, nosotros fuimos los pioneros ingenieros que salieron de aquí, y obviamente yo me siento totalmente identificado con ella, entonces, qué mejor que ellos, con ellos, poder realizar acciones conjuntas, ¿no? De la reunión también participó Juan Giacobone, representante de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de nuestra ciudad. Escuchamos ahora las palabras, lo que tenía justamente que compartir en el ámbito de la nueva reunión que se realizó en horarios de esta mañana en las instalaciones de la Secretaría de Postgrado de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es una necesidad que tenemos desde el sector metalúrgico, la preparación de operarios y gente calificada para desempeñar las tareas de producción, ¿cierto? Vemos que tenemos un serio problema, no conseguimos personal, nos parece excelente la iniciativa esta que tiene la universidad, con la experiencia que se ha hecho con la, digamos, Universidad Barreal y todo eso. Y bueno, venimos a, en cierta forma, participar, a brindar nuestra experiencia y plantear nuestras necesidades. Creo que es algo muy positivo lo que se está llevando adelante. Nosotros, por ejemplo, en el caso nuestro y nuestro sector, tenemos muchísimas empresas y demás que no consiguen personal calificado para trabajar. Y bueno, hay una falta de preparación en las escuelas técnicas, es algo que nosotros lo venimos reclamando desde hace muchos años, cuando se, digamos, todas las que eran la ENET se pasaron a la provincia, no hubo una adecuación de los planes de estudios con el avance de la tecnología como se avanzó. No hay prácticamente una escuela que tenga, no hay escuelas que tengan una máquina de control numérico para preparar a sus alumnos y demás. Y bueno, tenemos una carencia total de mano de obra. A ver, yo voy a comentar lo que pasa en muchos talleres, las personas que se jubilan no pueden ser reemplazadas por... Y en el caso nuestro tenemos exactamente el mismo problema. O sea, nosotros hay cosas que les vamos a tener que dejar de hacer, por así decirlo, por no conseguir personal calificado para poder llevar adelante las tareas que veníamos desarrollando. Llegamos al final entonces de una nueva edición. Mañana, como bien decíamos al comienzo, vamos a tener la transmisión de la colación de grado número 292. Colación de grado y colación también de posgrado. Ambas, la matutina y la despertina, serán en el aula mayor José Alfredo Duarte de nuestra casa de Altos Estudios. Por tanto, nos reencontramos el próximo lunes. Que tengan todos y todas una excelente jornada y un mejor fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!